Ella es Ainara Roa, tiene 10 años y es de Coronel Oviedo. Canta desde los 5 años y cuando sea grande quiere ser una famosa maestra de canto. Ainara viaja por el mundo entero a través de su canto. También le gusta mucho jugar y bailar con sus primas. Es fan de Jazmín del Paraguay, Shakira y hoy nos canta así. Que bonitos ojos tienes, bajo de esas dos cejas, bajo de esas dos cejas. Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas. Pero si tú no los dejas, ni siquiera para espanear. ¡Balaguey! ¡Balaguey! ¡Y a Salerosa! ¡Qué voz que tienes! ¡Balaguey! ¡Balaguey!